Hola, doctora Florencia Brujeser, médica infectóloga. Muchas gracias, bienvenida a Informadísimas Andrés. Cecilia, te saludamos. Hola, ¿cómo están, chicas? Muy bien. Muy bien, Florencia, gracias por atendernos. Bueno, queriendo conocer, por supuesto, tu lectura, vos formás parte de lo que es el Comité de Seguimiento de COVID aquí en la ciudad. Ha terminado mayo y han sido 80 las víctimas fatales en nuestra ciudad, bueno, personas vecinos que murieron con COVID. Y de ustedes, más allá de estas cifras, ¿qué registro tiene en Florencia y cómo ven si ya está haciendo o ya está dando algún tipo de resultado lo que ha sido el confinamiento? Lo que estamos viendo nosotros, recién que en esta última semana han empezado a dividir los casos, al menos del pico de la semana anterior, o sea, la semana que cerró, en realidad es la primera semana que tenemos con menos casos que las semanas anteriores. Todas las otras semanas veníamos con aumento de casos, ¿sí? Incluso con, hace dos semanas, con un pico bastante importante de más de 300 casos humanales. Eso es alentador. Igualmente tenemos que ver qué pasa esta semana, que es la que vamos a ver el impacto de todas las medidas del confinamiento más estricto que fue en los últimos nueve días. Claro. Pero que recién esta semana lo vamos a ver. Un poco creo que lo que vimos la semana anterior fue de algunas medidas que se habían venido tomando, porque recuerden que ya venimos hace varias semanas por restricciones y que no estábamos teniendo el impacto que esperábamos en cuanto al número de casos confirmados de COVID, como a la cantidad de internaciones en sala y en terapia intensiva. Así que esperemos que esta semana siga esta tendencia de inducción de casos, ¿no? ¿Cómo estamos, en cuanto a la terapia intensiva, ya que la mencionás, al día de hoy? ¿Cómo estamos con la ocupación de camas? Sí, la ocupación sigue siendo muy alta, ¿sí? Quizás hubo algún respiro porque quedaba una o dos camas libres en alguna institución, pero la ocupación es muy alta, ¿sí? En este momento, por ejemplo, en la clínica y creo que también en el sanatorio está todo completo, creo que hay algunas camas en el hospital, pero bueno, esto es día a día, ¿sí? Obviamente son pacientes que están mucho tiempo, a veces la cama se desocupa o porque el paciente pasó a sala o lo que pasa la mayoría de las veces es que el paciente fallece porque sabemos que estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad. Claro. ¿Y todos son con COVID, todas las camas ocupadas son con COVID o hay con otras afecciones? No, no, tenemos otras afecciones, sí, sí, obviamente. El mayor porcentaje se lo lleva, obviamente, el COVID, que tiene mayor tasa de ocupación, pero el resto tenemos otras patologías, tenemos poli-traumatismos, tenemos infartados, tenemos algunas cirugías que sí o sí hay que hacer, que son cirugías que se vienen posponiendo de pacientes oncológicos o cirugías que se hacen de urgencia, que en algunos casos también requieren que estar 24 o 48 horas en terapia intensiva, ¿no? Florencia, ayer nos enteramos que el Ministerio de Salud de Nación incluyó, bueno, dentro de lo que puede ser un cuadro con sintomatología, lo que es la rinitis y también la congestión nasal, algo que es propio de muchísima gente, ¿no? Y sobre todo con estos cambios de clima. ¿Creen que se van a incrementar los testeos? ¿Qué opinás respecto, bueno, a estos dos síntomas también que ahora se incluyen? Sí, que rinitis es una enfermedad. Es muy común, pero aparte es muy común la congestión. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es que se incluye la rinitis como único síntoma, siempre en la definición de caso va a acompañar de dos. De dos, mínimo. Por lo cual, yo creo que es bueno porque, a ver, muchos de los pacientes que nosotros vimos tenían uno de los síntomas más importantes que tenían es la rinitis. No solo cuando yo tuve COVID, creo que el síntoma más importante que tuve fue la rinitis, que es lo que más me duró. Y eso que yo solo tengo. Contanos rápidamente, por ahí hay gente que no sabe qué es la infección. La rinitis es como esa descarga nasal, esa agüita por la nariz, esa congestión que uno a veces tiene, que en algunos casos puede tener que ver con alergias, pero cuando eso está asociado a otros síntomas como a fiebre, dolor de garganta o tos, o incluso en algunos otros casos mucho dolor muscular, se malea, o larrea y vómitos, uno debería pensar en COVID. La rinitis es, en algunas épocas, en otoño o en primavera, es bastante frecuente en las personas alérgicas. Pero habitualmente es como único síntoma, o a veces también puede haber picazón en los ojos, o incluso en algunas personas puede tener incluso brote en la piel. Pero eso habla solamente de alergia. En el caso del COVID lo que vemos es, una, damos, mucha agüita por la nariz con congestión y es bastante importante. Y algunos lo tienen solamente por ahí con dolor de garganta, que a veces cuando la rinitis alérgica no está asociada a dolor de garganta, hay solamente rinitis. Por eso lo tenemos que tener en cuenta. Si no como síntoma único, en más si son personas que son alérgicas, pero cuando aparece otro síntoma asociado a la rinitis, tenemos que pensar en COVID. Algo que es muy importante en esta época es que lo que antes llamábamos es un refrío, es una gripe común, no podemos decir que sea un refrío, una gripe común, hasta que descartemos COVID. Hoy lo que circula y lo que era esa gripecita es el COVID. Florencia, si uno tiene alguno, dos mínimo o tres síntomas, bueno, acude al hospital. Pero si solo tenés esa agüita y hay alguien que, bueno, tiene miedo, quiere saber, ¿también va al hospital? ¿A dónde se va a hisopar si es que no tiene todos esos síntomas? No, bueno, hay varias opciones. A ver, si solamente tiene esa sintomatología, por ahí a veces una recomendación es tratar de esperar 24 o 48 horas, tratar de ser muy estricto con el uso del barbijo, la ventilación de los ambientes, no juntarse con personas de riesgo, ni ir a reuniones, y si los síntomas persisten o agrega otro, ir a hisoparse. Si está solamente ese síntoma, digamos, en el hospital se están hisopando solamente los pacientes que cumplen la definición de casa, así que están con síntomas. Algunas de las opciones es eventualmente, digamos, si tienen una cobertura, consultar con alguno de los laboratorios privados que lo están haciendo, por ahí a veces si uno quiere saber y quizás no tiene todos los síntomas, o incluso pasa que hay personas que son asintomáticas y estuvieron en un contacto que quizás no fue tan estrecho con algún confirmado y quieren saberlo. Eso habitualmente se va por la vía privada, es decir, ahí acá en Tandil tenemos por suerte muchos laboratorios privados que hacen tanto lo que es el test rápido de antígenos como la PCR. Entonces, consultar con alguno de estos laboratorios y eventualmente si lo pueden hacer por esa vía. Y si no, por ahí la otra recomendación es esperar 24 o 48 horas, si aparece algún otro síntoma, estar atentos y tener en cuenta de que pensamos que podemos tener COVID, tomar todos los recaudos para evitar contagiar a otros. Bien, vamos a recordar que estamos dialogando con la doctora Florencia Brugger, ser médica infectóloga. Florencia, ¿qué porcentaje o cuántos de las personas que quedan internadas, ya sea en sala general o si hay un paso también a terapia, han recibido la vacuna al menos en una dosis? No, tenemos muy pocos. Tenemos algunos, más que nada en sala. En terapia intensiva no hemos tenido pacientes que hayan recibido dosis de vacuna. Ninguno ahora. Que nosotros estemos al tanto. Hay un porcentaje bajo, digamos, de pacientes que han sido vacunados, la mayoría con una dosis. Hace poquito hemos tenido dos pacientes, que por lo menos yo tengo presentes, que habían recibido dos dosis, pero una de las dosis había sido muy, digamos, justo con el momento del comienzo de síntomas, por lo cual tenían solamente una dosis. Pero el porcentaje es bajo, ¿sí? Diría menos del 20%. Y efectivamente no desarrollan una enfermedad grave. No, no hemos tenido pacientes con enfermedad grave que hayan tenido vacunación completa. completo de 14 días de segunda dosis, ¿no? Claro. Imagino con cuántas ansias estarán esperando cada vez que llega una partida de vacunas para que se inoculen rápidamente. Hay siempre en el Estado, y muchos infectólogos, no sé qué opinión te merece, de esas 3 millones y pico, que algunos dicen que se guardan por las dudas para alguna emergencia, pero infectólogos también, como vos, dicen, bueno, esta es la emergencia, ¿por qué no se distribuyen rápidamente? ¿Qué opinión te merece esas 3 millones y pico de vacunas que se guardan por las dudas? Sí, no sé si es que se guardan. Creo que cuando uno ve el monitor público de vacunación, que hay como un desfasaje entre las vacunas distribuidas con las vacunas aplicadas, muchas veces tienen que ver con que esas vacunas que faltan aplicar o que faltan, probablemente faltan que estén en el registro. Pero entiendo que son muy pocas las dosis que se guardan por si hay alguna situación, que la verdad es que, obviamente, que la situación de emergencia es esta. Es esta, lógico, sí. No es una vacuna que en este momento estemos utilizando para, como por ejemplo, no sé, pensar en otras vacunas que se utilizan para brotes, como hepatitis A, que en ese momento si hay algún brote en una institución uno trata de vacunar enseguida a todos los que estuvieran en contacto para evitar que se enfermen. O sea, esta vacuna no tendría ese efecto, con lo cual no hay ninguna situación en la que uno plantee guardar esta vacuna para una emergencia. Porque, digamos, si yo ya me contagié de COVID o si ya estuve en contacto con COVID, la vacuna no va a evitar, digamos, que yo me enferme, que yo me vacune en ese momento. No le damos el tiempo a generar respuesta inmune. Exacto. Con lo cual, la realidad es que toda la vacuna que llega se tiene que descubrir y buscar. Sí, Florencia, hay mucha preocupación entre aquellos que, bueno, fueron inoculados con una primera dosis y necesitan completar lo que es el esquema para lograr la inmunización. Algunos han pasado ya los tres meses estas ventanas de 90 días. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Porque, bueno, hay muchas que nos están preguntando diario, dicen, yo necesito la segunda dosis de AstraZeneca, me vacuné en febrero. ¿Qué es lo que pasa con la posibilidad de inocularse cuando pasen muchos más días? ¿Hay efectividad? ¿Se logra la inmunización? Sí, sí, sí. A ver, lo que tienen que entender es que, bueno, siempre hay un intervalo mínimo entre una vacuna y la primera y segunda dosis, o entre una dosis y el refuerzo. Ese intervalo mínimo es el que debemos cumplir. Es decir, yo no le puedo aplicar la segunda dosis antes, porque ahí sí no es efectiva esa segunda dosis que yo estoy aplicando. Después, cuando pasa más tiempo, obviamente que es importante tener el esquema completo lo antes posible, porque de esa forma vamos a lograr la eficacia que nos están diciendo los estudios, que es el 95% o es el 90%, depende de qué vacuna estemos hablando. Pero si pasa más tiempo, no es que perdemos esa primera dosis que nosotros nos dimos, perdió eficacia o la perdimos y tenemos que volver a reiniciar el esquema. Cuando recibamos la segunda dosis, esa segunda dosis va a actuar como refuerzo de la primera y vamos a lograr esa inmunidad que necesitamos, ¿sí? Es como en la mayoría de las vacunas. Uno cuando, digamos, por alguna cuestión que no se dio las vacunas en el tiempo y forma que decía el esquema, hepatitis, varicela, cualquier otra vacuna, cuando yo me la doy solamente completo un esquema, no reinicio el esquema. Por lo cual, las personas que se queden tranquilas, que pasó un mes y una semana o dos semanas, digo, los tres meses, una semana o dos semanas, no pasa nada. O sea, la eficacia de la vacuna es la misma. Y obviamente que con una dosis y pasaron más de 15 días, también hay una respuesta que obviamente es total cuando tenemos el esquema completo. Bien, está bueno esto de llevar tranquilidad porque hay una angustia muy grande de aquellos que la están esperando. Sí. Quería consultarte ahora, hablamos la semana pasada con la directora médica del Hospital de Niños y nos contaba que, bueno, eran muy pocos afortunadamente los chicos que estaban internados con COVID, muy poco el contagio, la incidencia. Teniendo en cuenta que la Sociedad Argentina de Pediatría está a favor de la presencialidad de los niños en etapa inicial y primaria, por lo menos, y los primeros años de la secundaria. ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, mi opinión es, a ver, yo creo que en los colegios, cumpliendo el protocolo, con la ventilación, con todas las medidas higiénicas y con espacios amplios para que, digamos, lo que están recomendados en todos los protocolos, creo que no hay riesgo. Además, teniendo en cuenta que en este momento también están utilizando barbisco, la máscara facial y que además los docentes están vacunados, ¿sí? La verdad es que no hemos tenido brotes en las instituciones. A veces, digamos, el tema del colegio tiene que ver con contagios, pero tiene que ver con situaciones que no se dan dentro del colegio. Quizás en las entradas, quizás otras reuniones o los chicos cuando se juntan fuera del colegio o incluso en algunos lugares que quizás también por ahí no es el más importante, pero lugares como Capital Federal o el conurbano, cuando uno tiene que viajar distancias muy largas y el transporte público para llevar al chico al colegio. Creo que esos son los lugares donde puede haber mayor riesgo. Por eso creo que es importante, obviamente, en nuestra ciudad también, la mayoría va a los colegios cercanos al domicilio, pero a veces cuando se tienen que tomar colectivo creo que ese es un lugar donde hay que hacer cumplir las normas en cuanto a la capacidad y a la ventilación y a la higiene de esos lugares. Creo que esos lugares son los que aumentan el riesgo de transmisibilidad o el riesgo de contagio del colegio. Sí, y no van a la escuela, pero a lo mejor se juntan en una canchita a jugar y a veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? No, totalmente. Yo creo que el colegio, con todas las medidas, ya se viene demostrando que seguro, a veces hay un montón de situaciones alrededor del colegio que quizás cuando la situación es muy crítica, con un alto aumento de casos, con falta de camas, quizás uno tiene que pensar en cerrar esas actividades, pero creo que son la última. Más que nada por todo lo que se genera alrededor, quizás el transporte, el llegar hasta el colegio en algunos lugares, pero creo que las escuelas siguen siendo lugares seguros. Bien. Florencia, la última, por lo menos de mi parte, es conocer, bueno, también qué registro hay de otro tipo, ¿no?, de circulación de virus, es una época muy propensa para lo que es gripe, influenza, ¿cómo estamos en ese sentido? Sí, hemos tenido algunas identificaciones de cuadros de gripe e influenza, pero bueno, por ahora no estamos teniendo una alta, digamos, incidencia, claro. De circulación, es decir, nos estamos identificando, la verdad es que todo lo que estamos identificando más o menos es COVID, probablemente este año, a diferencia del año pasado, tengamos algo de circulación más de gripe y quizás de desincesión respiratoria en los pediátricos, pero por ahora sigue siendo bajo. Hemos tenido algunos que se han identificado más que no en pediatría, pero por ahora sigue siendo bajo. Te comento que en algunos países de Europa, los viajeros que van de un país al otro, llevan el certificado de haber tenido la enfermedad de COVID y por ocho meses les cubre de no isoparse en los aeropuertos yendo de un país al otro. ¿Es tan así que te cubre ocho meses quedan los anticuerpos aproximadamente después de haber padecido COVID? Me llamó la atención. Mirá, nosotros, a ver, por ejemplo, en Israel creo que ahora ellos tenían un certificado de las personas que se habían vacunado, que es uno de los países que más se ha vacunado y que incluso ahora habían sacado las medidas de restricción, tenían un certificado por la vacunación inicialmente de ocho meses y ahora creo que lo han logrado a un año. Pero con el tema de haber tenido COVID y con las nuevas variantes, no sé si es tan claro que ocho meses nos dura la unidad, porque también tiene que ver si el cuadro fue leve o un cuadro más grave, el nivel de anticuerpos que desarrolla. Hemos tenido, a ver, si bien antes de los seis meses es menos del 1% que hemos tenido reinfecciones, de más de seis meses el número es mucho más grande. Estamos teniendo pacientes que han tenido COVID el año pasado a mediados de año o a principios del año y este año han tenido, son varios. Nosotros estábamos tratando de poder tener un número y un porcentaje, estamos tratando de analizar los que ya tuvieron más de una vez, pero... ¿Y eso cómo atraviesa la enfermedad? ¿Cómo la atraviesan en una segunda instancia? ¿O la pasaron peor en un primer momento y ahora la atraviesan leve? ¿Cómo se da? El día que uno pensaría teóricamente que si ya tuvo una enfermedad, tiene una respuesta inmune ya generada y la segunda debería ser leve. Pero nos ha pasado que hemos tenido pacientes que han tenido una primera enfermedad muy leve y la segunda han tenido incluso que internarse. ¿Y tiene que ver con la cepa? ¿Con qué tiene que ver? Y probablemente tenga que ver con las nuevas cepas, sí, con las nuevas variantes. ¿Y son personas que tienen, bueno, su sistema inmunológico no tan fuerte o no tiene nada que ver eso? No, 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 sin enfermedades hemos tenido algunos. Bueno, ojalá vaya disminuyendo con todas estas medidas que está haciendo, bueno, la mayor parte de la población poniendo mucho esfuerzo. Lo importante es que podamos salir pronto adelante lo más rápido posible. Sí, 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 totalmente. Nosotros acá con el COVID todos los días aprendemos cosas. La verdad que es un virus que siempre nos trae sorpresas. Seguimos enterando de síntomas nuevos, de afecciones nuevas, de cosas nuevas. Entonces, la verdad es que sigue siendo todavía un desafío muy importante. Por eso creo que la mejor medida es prevenirlo y evitar contagiar. Creo que eso es lo que tenemos que entender. Y obviamente vacunarnos si estamos dentro de los grupos de riesgo y también, si no tenemos grupos de riesgo también, porque ya está abierta también la, para notarse, los que no tienen grupos de riesgo siempre tengamos en cuenta mayores de 18 años, porque todavía en Argentina no tenemos vacunas que estén aprobadas para menores de 18 años. Entonces, próximamente vamos a tener información, ya la vacuna está haciendo un estudio, Pfizer, bueno, ya está aprobada entre los 12 y los 18 años. En Estados Unidos ya están vacunando a menores. Exactamente, con lo cual también lo tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, ahora la vacuna un poco es para todos los mayores de 18 años, tenga comodidades o no, porque a medida que vayan llegando vacunas, se van a ir completando los grupos y se va a lograr vacunar, incluso a los que no tienen factores de riesgo. ¿Con qué porcentaje lograríamos una, esto que los infectólogos dicen, que el virus vaya rebotando con los vacunados? Y eso de la inmunidad de rebaño, entre un 60 y un 70 por ciento. Entre los problemas que lo alcancemos antes, teniendo en cuenta que tenemos muchas personas que quizás no están vacunadas, pero probablemente tuvieron una enfermedad y entonces tienen una inmunidad que les va a durar un tiempo. Entonces, por ahí lleguemos antes de que el porcentaje de vacunas aplicadas que tengamos llegue a ese número. Cruzo los dedos. Florencia, ahora sí, no, la última, te iba a preguntar si desde la comunidad científica ya se habla que la vacuna de COVID, sea cual fuera el laboratorio, ya viene para quedarse, viene para formar parte de un plan de vacunación anual. Sí, totalmente. Y más con lo que estamos viendo ahora, que al principio de la pandemia no lo veíamos, con esto de los cambios, las variantes, la posibilidad de que aparezcan nuevas cepas, la posibilidad de que este virus va cambiando tanto que se puede hacer resistente a las vacunas. Entonces, probablemente sea la misma situación con gripe, que veamos qué está circulando para hacer una vacuna para la próxima temporada que cura eso que está circulando, como lo hacemos todos los años con la gripe. Ojalá sea lo más pronto posible. Florencia, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, que tengas una buena jornada dentro de este contexto que sabemos que están agotados, por cierto, todo el personal que allí trabaja en la salud. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.